Sean bienvenidos a ConestiloDigital.com, el website del show business. ConestiloDigital.com, entretenimiento online a tu alcance. Bueno, Mendigo de Amor es una balada pop de mi autoría, pero con arreglo de todos los muchachos y aparte quisimos incorporar el arreglo sinfónico de las cuerdas sinfónicas del maestro Gregory Pino. Es un tema que va desde el minimalismo, del piano hasta el tuti orquesta, donde se une toda la banda de rock con las cuerdas y da ese final casi que inconcluso. Cada uno de los personajes de Mendigo de Amor fue elegido de acuerdo a ciertos gustos o cierta preferencia que tenía cada uno de nosotros en su vida cotidiana. Cada uno tiene su historia diferente en la que hay una especie de historia de Mendigo y una que no se sabe es la interpretación del público, si es que es algo futuro o algo del pasado. El tema fue grabado en Caña Loca, Recuerdo en Estudio, y con dirección, para la parte de la producción, trabajamos en la ingeniería de audio, trabajamos el ingeniero Rubén Sala y mi persona. Siento que pensamos de forma indecente, la temperatura se torna caliente, tus manos en dirección de lo que iba a pasar cuando la ropa empezó a estorbar, muchas personas alrededor son motivos de huir. Mi personaje en el video es un profesor, un profesor de, ahí en el video se ve que es de matemática, fue relacionado porque en mi día a día soy profesor de música, y quisimos hacer ver lo especial que son los niños, trabajar con niños. Es algo que llena mucho porque tú estás enseñando personas que están creciendo y que se están formando para su vida. Fue una producción que llevó prácticamente nueve meses, es un trabajo que manejó la fotografía Ray Contreras, Giovanni Sánchez, tuvimos el apoyo de varias empresas de fotografía aquí en el estado, que fueron con estilo digital, cromático design y mi empresa Color y Films. Si desea que con estilo digital esté en su evento, comuníquese con nosotros a la dirección que ve en pantalla.